Y ahí tienen otra, pa' que sigan carjackeando. El verdadero químico. Perriando, 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 perriando. Oye, mira, nena, melea la cadera. Perriando, 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 perriando. Perriando, 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 perriando. Perriando, 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 perriando. Perriando, 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 perriando. 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 Otra cosa, otra cosa, otra cosa, papo, 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 DJ. Oye, muchachos, lo estamos diciendo, que no estamos jugando. No estamos jugando. Muchachos te pensaban que este era el límite, pero. Dímelo, papo, esto es muy fácil.